Perdí la noción el momento aquel, no supe de mi Todo se nubló a mi alrededor, no se que me paso Fue su mirada, anestesia mi alma Tal vez fue el amor, que a primera vista me robó el corazón Sería el destino, que la puso en mi camino Tal vez fue un error, que la vida esta vez nos juntó Será buena suerte pero ya te encontré Será lo que sea pero al fin me enamoré Será el cielo pero hoy estas aquí Yo hoy me vivo preguntando, que te trajo hasta mi Música Sería el destino, que la puso en mi camino Tal vez fue un error, que la vida esta vez nos juntó Será buena suerte pero ya te encontré Será lo que sea pero al fin me enamoré Será el cielo pero hoy estas aquí Música Yo hoy me vivo preguntando, yo hoy me vivo preguntando Que te trajo hasta mi Música 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 Música